Los ingleses hacen en estos casos de secuestro y sobre todo de periodistas hacen una cosa que me explicó Colin allí durante el cautiverio, que le llaman blackout, que dan la noticia de secuestro y para no entorpecer las negociaciones no vuelven a nombrar el tema hasta que los rehenes son liberados. El gobierno no envió a la lacrana a afanear aquellas aguas. En cierto modo se están haciendo el favor de sacar de esas castañas de fuego y yo creo que lo mínimo que se merece en ese caso es dejarlo trabajar. Dicen que a la hora de hablar de su secuestro lo hace poco de sí mismo y mucho de su compañero Colin, de los que le traicionaron y de los que le liberaron. En noviembre de 2008 José Zendón fue capturado por piratas somalíes durante 40 días. El billete de ida es el relato y el fruto de aquella aventura. Hoy aquí en Periodista Digital tenemos el placer de poder charlar un ratillo con José Zendón. Bienvenido a Periodista Digital. Hola, muchas gracias. Y ahora que ve que el gobierno está metido en otro lío casi más mediático que político por el tema de la lacrana, no hay más que ver los medios de comunicación, usted como conocedor de la zona, como sufridor de una experiencia similar, ¿cómo percibe la actitud del gobierno y cómo percibe, cómo se está trasladando a la opinión pública? Yo creo que el gobierno seguramente está haciendo todo lo que puede y sinceramente, yo creo que no soy sospechoso de apoyar a este gobierno porque yo voté en blanco hace muchísimos años y no me gustan muchísimas las cosas que hace el gobierno. En este sentido creo que no entiendo las críticas, creo que posiblemente está haciendo lo máximo que puede. Estamos hablando de un caso muy, muy complicado, que se ha complicado todavía más gracias al juez Garzón que se ha traído a estos piratas para aquí. ¿Se coló el juez Garzón al traer a los piratas a España? Sí, totalmente. ¿Para qué? O sea, no le veo el sentido. Vale, han atacado a un barco, etcétera, pero tienes a 36 marineros retenidos y sabes que esto puede complicar todo el asunto como así ha sido. Yo creo que los deberían de haber dejado por allí. Por lo menos espera un poco hasta tomar esa decisión. Y al final pues está viendo que ahora va a haber que claudicar, es que no queda más solución. O sea, va a haber que claudicar y enviar a los piratas de vuelta. Si lo ponen como condición indispensable, ellos son los que mandan. Tienen la sartén por el mango en todos los sentidos. O sea, van a conseguir dinero y van a conseguir a sus dos secuaces también de vuelta. Los ingleses hacen en estos casos de secuestro y sobre todo de periodistas hacen una cosa que me explicó Colin allí durante el cautiverio, que le llaman blackout, que dan la noticia de secuestro y para no entorpecer las negociaciones no vuelven a nombrar el tema hasta que los rehenes son liberados. Aquí, por ejemplo, contrasta todo lo contrario. Efectivamente. Incluso se critica al gobierno cuando no hay información, vemos a las familias salir y, bueno, los medios también le damos voz a esas familias. ¿Cómo percibe esa realidad de los medios? Eso, en realidad, entorpece las negociaciones. Si tú eres un negociador y estás intentando, ¿sabes?, negociar un tema, un secuestro, una liberación, todo esto te puede perjudicar. Si los piratas, por ejemplo, se enteran de todo el bombo que se le da a este asunto, el precio sube. Si no se le da bombo pueden pensar, bueno, estos tíos no son tan importantes y habrá que bajar un poco nuestras pretensiones económicas. Entonces, en realidad, lo mejor en estos casos es dejar que el gobierno actúe, si está actuando, en este caso estoy seguro de que está actuando, y esperar, tener un poquitín de paciencia. No estamos negociando el precio, ¿sabes?, de un taxi. Estamos negociando el precio de, estamos hablando de millones de dólares, del precio de un buque con toda su tripulación. Hoy ya he leído que las familias han hablado con moratinos y han decidido no hacer más declaraciones. Y eso es por algo, y ese algo es que lo mejor para Nicolás Martín Cinto, que es en este caso la persona que está negociando junto con Armador, pero estoy seguro que es el que lleva a voz cantante en todo esto porque tiene experiencia en el tema, le resulta mucho más fácil hacer su trabajo si no tiene mil presiones, ¿sabes?, por todas partes, criticándolo, además, por algo que yo entiendo, a ver, el gobierno no envió a la lacrana a afanear aquellas aguas. En cierto modo, se están haciendo el sabor de sacar de esas castañas de fuego, y yo creo que lo mínimo que se merece en ese caso es dejar de trabajar. Cuenta que el libro, entre muchas cosas que cuenta, la relación muy cercana que tuvieron con uno de los secuestradores, no recuerdo ahora mismo el nombre, Fraisal, creo que se llamaba, y una relación muy cercana, hablando todos los días. ¿Guarda usted algún resquicio de ese síndrome de Estocolmo del que a veces le preguntamos a los que han sido secuestrados? No, en realidad no, yo si pudiera pondría a Fraisal entre rejas mañana mismo, a pesar de que nos trató con respeto y fue de los más, digamos, entre comillas, cariñosos con nosotros. Siempre, ¿sabes?, nos cuidó bien, etc., todo lo que necesitábamos o podíamos pedir a él. Y entiendo que si situación tampoco en Somalia, yo entiendo por qué hacen lo que hacen. O sea, vienen en una situación desesperada, no tienen ningún tipo de opción laboral. Para ellos un secuestro de este tipo significa poder subsistir durante mucho tiempo gracias a ese dinero. Pero aún así me parece mal utilizarla, ¿sabes?, privar de libertad a una persona durante el tiempo que sea, hacer sufrir a sus familias. O sea, un solo rescate significa, no sé, años de pesca en Somalia. O sea, lo que podrían sacar pescando durante años. Si a todo eso sumamos que hay un montón de barcos españoles pescando ilegalmente, que somos bastante conocidos por la pesca ilegal en Somalia, que es algo de lo que no se habla aquí demasiado. Con lo cual, a esta gente, ¿sabes?, si le quitas la pesca, le quitas prácticamente todo lo que tiene, creo que hoy en día lo utilizan más como excusa que como, ¿sabes?, que... O sea, no lo justifico. Creo que hoy en día simplemente es un poco la excusa. Pero los somalíes son muy listos y ellos lo utilizan como excusa. Y dicen, ¿sabes?, habéis estado aquí robándonos durante tantos años. Habéis, además, vaciado vuestros residuos nucleares, etc., nuestras costas, causando muertes, malformaciones, aumento de cáncer, etc. Y ahora nosotros nos tomamos la revancha. Nos lo estamos cobrando a base de indemnizaciones. Aunque no sea cierto, ellos lo que vieron es que... Esto es cierto que sucedió y es cierto que la piratería empezó así. Yo lo que creo es que ellos vieron que, además, podían sacar mucho más dinero con los rescates que pescando. Y ellos dijeron, bueno, pues vale, lo aceptamos, pero a cambio nos dais, ¿sabes?, todo este dinero. Lo que a mí me parece bastante vergonzoso es que todas las medidas que escucho, en todas partes que se barajan, hablan de utilizar la fuerza. Y ninguna habla de intentar solucionar los problemas de Somalia, que es lo que puede acabar con la piratería. O, por ejemplo, en 2006, Somalia fue gobernada durante seis meses por la Unión de Tribunales Islámicos. Y fueron los seis únicos meses en los últimos 18 años que hubo paz en Somalia. No solo hubo paz en Somalia, sino que se acabó con la piratería. ¿Qué pasó? Que llegaron los etíopes enviados por los norteamericanos, invadieron el país, acabaron con la Unión de Tribunales Islámicos, y acabaron con la única paz que ha habido en este país en 18 años, utilizando la excusa de terrorismo. Uno de los líderes de esta Unión de Tribunales Islámicos era Sheikh Sharif. Y dijeron que Sheikh Sharif era un terrorista. Hoy la comunidad internacional ha puesto a Sheikh Sharif como presidente, diciendo que no es un islamista moderado. A mí todo eso me parece una hipocresía brutal. ¿Cómo puedes sacar a un tío que, sabes, que gobernó un país durante seis meses? Bien, no solo él, era un grupo de dirigentes, pero él era uno de los líderes. Pero sacas a este tío diciendo que era un terrorista, y luego lo vuelves a poner diciendo que era un islamista moderado. O sea, me parece algo demencial. ¿Quieres acabar con la piratería? A lo mejor lo que tendrían que hacer es dejar que Somalia se gobierne sola. La hd menos un poco la cámara, pero al mismo tiempo pensaba que con la cámara no hubiera podido hacer gran cosa aquí, que tendría que matar a un trípode y decirle a los tíos, no os mováis, a ver, que quiero hacer una foto contados en grupo. ¿La foto en grupo? Claro. Entonces, bueno, al final ha sido mejor casi escribir lo que... Claro, le ha dado usted la vuelta a la expresión de una imagen vale más que mil palabras. En este caso, una palabra de este libro casi puede valer más que mil palabras. Sí, muchísimo más. Lo que he contado en el libro nunca podría haberlo contado. ¡Gracias!